Quien dice que no duelen Despacio en la mañana, aguitos por la noche Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez yo nunca escuche mi canción Yo sé, y yo sé que tal vez Te siga usando así, robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Y quien hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración, de donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez tú nunca escuche mi canción Yo sé, y yo sé que tal vez te siga usando a ti Robándote, robándote mi inspiración Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción Porque cada canción me hable de ti, de ti De ti, yo seguiré Yo seguiré buscando o seguiré escapando Tal vez de ti, tal vez de mí Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción Mientras siga viendo tu cara Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Me hable de ti Me hable de ti De ti Me hable de ti Ay, 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 ay Mientras nem la poem sienta Tiene el composto Mientras que todos los sacó Los sacó En nam racism